El día de hoy se hicieron cuatro audiencias, se controló el allanamiento excepcional realizado por la sección de atención primaria de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, donde se nos legalizó la diligencia de allanamiento realizado por los funcionarios del Ministerio Público. Igualmente se controló la aprehensión del señor imputado, igualmente se nos legalizó esta aprehensión. Imputamos por el delito de femicidio en base al artículo 132A del Código Penal y se solicitó la medida cautelar de detención provisional, la cual fue admitida por la juez de garantía por femicidio. Estamos en espera de los resultados de la necropsia para poder determinar todas las circunstancias que rodearon la muerte de la menor. Eso va a depender del Instituto de Medicina Legal, que está en un trabajo conjunto con el Laboratorio de Análisis Biomolecular, los patólogos forenses y todos los laboratorios en la realización de los peritajes correspondientes. Estamos en investigación, sería prematuro señalar cuál fue la arma utilizada. Se han recabado algunos indicios y todos se encuentran en los laboratorios correspondientes. El Ministerio Público procura con estas acciones salvaguardar los intereses de la sociedad y lograr una lucha contra la criminalidad. ¿Cuál fue la pena en este caso? La pena por el delito de femicidio oscila de 25 a 30 años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!